¡Suscríbete! El niño Rodríguez que quiere convertirse en el próximo En hacer realidad el lema de que los campeones del mañana Los ve semana a semana en solo boxeo Tiene un récord impresionante, récord invicto 26 victorias, 0 a rotas, 25 enlocados Supuestamente está cerca de una oportunidad campeonil Tendrá que seguir venciendo a hombres como Marcus Magui Que es un buen parámetro para ver en qué nivel está David Rodríguez Puesto que pelea con gente de calidad Gente que incluso ha llegado a ostentar campeonatos del mundo Así es, es un buen calador Y veremos si David Rodríguez está a la altura Esta noche aquí en el cierre del 2007 En solo boxeo Tecate por Telefutura Lupe Contrera, la voz del boxeo, está en el centro del ring Listo para la presentación Desde Dickerson's Event Center Las Cruces, Nuevo México Damas y caballeros, prepárense Para sentir el poder de solo boxeo Tecate Este es el combate co-estelar de esta noche Pactado a 10 asaltos en la división Peso Completo It's our co-featured bout of the evening set for 10 rounds of boxing In the heavyweight division Los jueces son, the judges are Chris Dayes, Joel Pérez y Esther López El referee, Lorenzo Saiz Y en la esquina roja In the red corner Vestido de rojo con color negro A un peso oficial de 229 libras He weighed in at an official 229 pounds Su record profesional Diecinueve victorias Con trece derrotas Y nueve de sus victorias por medio de knockout His professional record Nineteen victories Along with thirteen losses And nine of his victories coming by way of knockout De Tuscaloosa, Alabama Marcus Migraine Muggy Y en la esquina azul En the blue corner Vestido de negro con color dorado A un peso oficial de 242 libras He weighed in at an official 242 pounds A nivel profesional Mantiene un record invicto De 26 victorias Con 25 de sus victorias por medio de knockout As a professional He is an undefeated fighter with 26 victories 25 of his victories coming by way of knockout Representing El Paso Tejas David Niño Rodríguez Vamos a quien es quien de estos dos peleadores Donde observamos que Magui es seis años mayor Sin embargo son trece libras de ventaja En el peso para David Rodríguez La estatura también favorece al joven del Paso Tejas Como igual el alcance por la mínima diferencia A favor del niño David Rodríguez Que buscará su knockout número 26 en 27 combates En contra de Marcus McGee Cerramos el año en solo boxeo Tecate Aquí desde el Dickinson Event Center En Las Cruces Nuevo México Muy cerca de la tierra de David Rodríguez del Paso Tejas Escaza media hora de distancia Dependiendo si le mete la chancla Como mi compañero Ahmed Santos Un saludo también a Ricardo Celis Que nos ve desde la Florida en esta semana de descanso Un abrazo para Ricky que está descansando y gozando de estas fiestas de semillas con su familia Y bueno David Rodríguez ha noqueado a todos los hombres que ha enfrentado El único que le sobrevivió fue John Tornington Después lo volvió a enfrentar Lo volvió a noquear Bueno lo volvió a vencer Y ahora sí por knockout Así que ha vencido a todos los hombres que ha enfrentado por la vida el knockout Y seguramente McGee intentará hacer una buena prueba para él Pero se ve difícil que le pueda durar en teoría la distancia de los 10 asaltos Bueno ya si le llega a 5 rounds Sería una victoria moral porque nadie le ha aguantado más de 4 A David Rodríguez por esa decisión precisamente que mencionabas tú En contra de John Tornington en el Paso Tejas Por el momento ya le dio aviso el niño Rodríguez de que viene a acabar esto rápido Bastante frío el que se siente aquí adentro del Dickinson Event Center Ese tipo rodeo en el cual hay un techo de aluminio Y por eso mismo la temperatura baja que se vive aquí en el desierto de Nuevo México Pues también se palpa aquí adentro No obstante arriba del ring con los puños y con las luces El niño Rodríguez y Marquez McGee son los encargados de brindarle a usted el calor De solo boxeotecato Hasta ahorita Rodríguez tomando las cosas con calma Es el que lleva la batuta el que toma la iniciativa Pero está estudiando su oponente, el clásico y típico primer rondo de estudio Haciendo buenas cosas con una buena técnica y una buena guardia Las manos arriba, haciendo todo conforme al libro de texto Iniciando con el jab, rematando con la derecha Buenas combinaciones ahí, primero la izquierda al cuerpo Y después la derecha en forma de cruzado Trabajando a base del jab también David Rodríguez Marquez McGee lo que busca es acortar la distancia y después empujar A Rodríguez que conecta muy bien ahí con el gancho de izquierda a la zona hepática Y se nota que desde ahora Marquez McGee está dispuesto a recibir un poco más a la mandíbula aquí abajo Porque sabe que David Rodríguez tiene la mano pesada Si está McGee casi casi nomás viendo que proyectiles te hará Rodríguez para intentar cubrirse Atacando bien con el jab Rodríguez en varias formas Y ha mostrado también con los ganchos abajo y arriba Que tiene la mano izquierda bien educada Buen gancho de izquierda Primero fallaba con el jab y después conectó bien a la zona hepática Sólido jab de su rival Marquez McGee Que cuenta con nueve knockouts en diecinueve triunfos No es tampoco con una pegada devastadora pero con lo suficiente fuerte Para noquear a cualquiera lleva tres victorias consecutivas Este peleador de Tuscaloosa Alabama Un round en el cual está trabajando muy bien al cuerpo David el niño Rodríguez Y que llega a su final aquí en Nuevo México Escuchemos las esquinas Ese ya lo metimos en la alcancía Cuando trabajas arriba con las combinaciones Deja abierto el cuerpo siquiera te trabajes con la izquierda abajo Necesitamos más trabajo al cuerpo Mucho más trabajo al cuerpo Esa pelea fue muy, ese round fue muy lento pero necesito que levantes un poco el nivel Trabaja el jab Es bastante lento David Rodríguez al ataque completamente en el primer episodio Tirando un buen gancho de izquierda largo pero alcanzó el blanco en la humanidad de Marcus McGee Rodríguez empezó lento este primer round Lo guía aún más lento Pero de costumbre El pelea empieza a calentarse desde el round número dos Para el niño David Rodríguez Aunque sabe que ante él tiene a un rival que es marrullero Que le gusta usar todo su cuerpo ya sea el hombro o el antebrazo Y todo eso le deja aprendizaje al niño Rodríguez Sí, un oponente que lo hará aprender Un oponente que pelea con gente de calidad David Rodríguez aunque lleve un record impresionante Todavía no ha enfrentado tal vez a figuras de gran talla Y podría ser un buen parámetro que Sultam y Gravimov El campeón Completo actual de la AMB Le duró 8 rounds McGee A Gravimov así que será una buena prueba Para ver si Rodríguez puede vencerlo antes de 8 episodios Sí, también ya es hora de que trabaje un poco más de rounds El peleador del paso Texas Porque no todas las peleas deben ser fáciles No todas las peleas deben ser antepichoncitos Por eso mismo Marcus McGee Es el clásico calador Un hombre que viene a medir el talento de su rival Y ahí midió muy bien la mano izquierda De David el niño Rodríguez Y producto precisamente de esas manos izquierdas Ya muestra una ligera inflamación sobre el pómulo derecho McGee Buenos ganchos de izquierda que ha conectado Rodríguez Aunque se ha calmado un poco más en ese segundo episodio Está tomando a los cosas con calma Tal vez sabedor de que va contra un calador difícil Un oponente que aunque en teoría debe de vencer No es tan fácil Seguramente lo hará recorrer rounds Y sabe que va a 10 episodios Definitivamente Y hay que administrar Las energías Tú que has estado en el ring a med Sí tienes ese sentir Cuando tu rival es duro Y aguanta como lo hace ahí Con una muy buena combinación de David Rodríguez Un Marcus McGee que ahora Rodríguez Se está dando cuenta de que cualquier hubiera caído con esa Pero que este hombre viene para largo Y sobre todo cuando sabes que haces una distancia De 10 o 12 episodios Y nunca los ha recorrido Tienes en tu mente Eso así podrás aguantarlos Así que te reservas un poco Y hasta que ya lo recorriste una vez Ya sabes que hacer para la segunda, tercera O demás ocasiones que se presenten Rapidez, certeza Sólida Combinación de el niño David Rodríguez Ahí que empezaba con la mano derecha En forma de cruzador Después el gancho de izquierda Y el uppercut Así es que combinando muy bien sus golpes Pero la defensa de McGee Aunque pues se va hacia atrás Muchos golpes están estrellando en los puños Y en los antebrazos de McGee Sí, se le ve oficio a McGee Sabe cómo bloquear golpes Cómo taparlos Hasta el momento no entra todo con claridad Cuando él intentó ahora meter una buena derecha Que entró parcialmente bien sobre la cara de Rodríguez Sí, llegó pleno El cruzado de Marcus McGee En este segundo asalto Estamos en Las Cruces, Nuevo México Cerrando el año 2007 Que espero ustedes hayan disfrutado Tal y como lo hicimos nosotros En un año espectacular Y ni se diga lo que nos espera en el 2008 En compañía de Ahmed Santos Le saluda a su servidor Bernardo Osuna Y a punto de cerrar el segundo asalto De un combate pactado a 10 Entre el niño David Rodríguez Y Marcus McGee En Solo Boxeo Tecate La Casa de los Campeones Ya volvemos ¿Qué te parece? Me encanta Casi tanto con un MP3 de Vespa Ha movido bien la mano izquierda Rodríguez Y ahora con la mano contraria Con la derecha le metió bien McGee Ese volado por encima Tal vez el mejor golpe de hasta ahorita De McGee en la pelea Sí, hay que hacer cuenta De que no es un rival fácil Marcus McGee Será por las buenas o por las malas Pero poco a poco David Rodríguez se va a ir dando cuenta Precisamente de eso En contra de un Marcus McGee Que está asimilando bien los puños Que no se ve intimidado Porque pues Ibrahimov es un monstruo Y aunque David el niño Rodríguez Mide 6 pies 4 pulgadas Y pesa 242 libras Pues creo que el ruso es mucho superior En ese aspecto Sí, no solo un monstruo Sino en cuanto a calidad No solo envergadura física Actual campeón del mundo Zurdo Invicto La verdad que Un buen peleador Que ya figura En la cima Y al que enfrentó Y le duró 8 rounds McGee Nuevamente con el cruzado de derecha Empieza a abrir la guardia Del niño Rodríguez Pero responde con Lo suyo Marcus McGee Que busca abajo Con la izquierda Y arriba con la derecha Porque se ha dado cuenta Que la derecha Le está funcionando Y ahora a base del llave Está abriendo también La guardia Del niño David Rodríguez Lo hace como Manuflar con la derecha Y después tira el jab Como aquí Buscando las aperturas En la guardia De su rival Haciéndolo bien Sí, mostrando Colmillo Mostrando experiencia A pesar de que tiene Un récord Con muchas derrotas Pero repetimos Y valga la redundancia Son derrotas Frente a gente De calidad De la cual ha aprendido Cuando ahora sí Suelta bien las manos Rodríguez Ambos Mostrando cierta cautela Pero cuando Rodríguez Se decía Tira las manos Lo hace con buena velocidad Como una puntería Y ahora sí se llevó Un buen par de golpes De parte de McGee Y me parece que Cuando McGee También se lo proponga Le va a seguir Metiendo las manos Cuando ahí sale volando El protector bucal Es de McGee Precisamente Si no me equivoco El que está en el piso Sobre el logotipo De nuestro patrocinador Tecate Muy bien Lorenzo Saiz Pide tiempo Para reincorporar El protector bucal Lo lleva a la esquina Equivocada Aunque El peleador Del paso Sí lo tiene Ahí vemos Que no es mío Le dice David Rodríguez Y ahora lo llevan A la otra esquina Para que lo laven Siendo que ya lo habían lavado Pero cuando son pesos Completos El descansito No cae nada mal Sí bueno Yo creo que cualquier peso El deporte Del boxeo Es el deporte Creo que Más agotador Muy cansado Así que un descanso Nunca cae mal Y ahora sí Soltando otra vez Bien las manos Rodríguez En especial con la mano izquierda En forma ahí De gancho ligado A la zona hepática Así es Y cuando no puede tirarlo Por afuera Lo tira por dentro Al plexo solar Y qué cruzado De derecha De Marquez McGee Ya le encontró De qué pata cogea David Rodríguez Y es de la mano derecha Porque ese entra placer Y Marquez McGee Por su parte Padece de recibir mucho El gancho de izquierda Sigue entrando Como Pedro Por su casa Esa derecha Voladita de McGee Sobre Rodríguez Cada vez que la tira Se la conecta Y de igual forma Como decías tú Ese gancho Que lo tira bien A la forma Al hígado Rodríguez Lo conecta bien Cada vez que Se decide soltarlo Sólida combinación Y creo que la diferencia En este tercer round Va a ser La actividad Del niño David Rodríguez Aunque Marquez McGee Conectó los golpes Más efectivos Vamos nosotros A tomar una breve pausa Y regresamos Con el cuarto round En solo boxeo Tecate Para herramientas hechas Para superar sus necesidades Como cuchillo En la mantequilla Entró esa mano derecha De McGee Sobre Rodríguez Y lo ha hecho Cada vez que Este Peleador Del pantaloncillo Color negro Con rojo Se ha decidido Soltarla Como lo hace De nueva cuenta Si definitivamente Cuando quiere Conecta con la mano derecha Marquez McGee Solamente Creo que necesita Proponerse A lastimar A David Rodríguez Para poder lograrlo Cuando vamos A la tarjeta extraoficial Ford Traía usted Por Ahmed Santos El tercer episodio Se lo di A McGee Parecería una blanqueada Pero siento que hizo Lo mejor Para ganar el round Metió los golpes Sobre todo Más efectivos Más contundentes A pesar de que Tuve un poco más Actividad Rodríguez Pero también Muchos fueron bloqueados Por McGee Si no me sorprendería En lo mínimo Porque lo mencioné Me gusta la cantidad De golpes Que está tirando David Esmiño Rodríguez Pero en cuanto A certeza Y a contundencia Los golpes más fuertes En ese tercer round Los dio Marquez McGee Cuando quiero aprovechar Para mandarle Un saludo Al güero Juan Pablo Rubalcaba De Tototlán Jalisco Quiere mandar saludos También a toda la raza De Cantaritos Y del Concourse Bowling El sur de California Sur de California También porque no Para la gente de Arizona Para Alejandro Prado Y Joao Loara En Phoenix Y para Alonso Hernández Y su esposa Que se acaban de estrenar Con Bobapá En Yuma, Arizona Que bien Que bien Felicidades Que forma de celebrar La Navidad Con el nacimiento De un hijo Y de esa forma También quiere celebrar El niño David Rodríguez Con un triunfo Pero ya vemos Como también Padece de un hematoma En el pómulo izquierdo Y es simplemente A base de la derecha Que ha conectado En forma de cruzado Y de volado Márquez McGee Haciéndole daño Y metiéndole En una batalla A David Rodríguez Quizá por primera vez En su carrera Si, cuando prospectos Como Rodríguez Están acostumbrados A pasar literalmente Por encima De los oponentes Cuando enfrentan A alguien difícil Como McGee Es cuando realmente Aprenden Pero también Cuando salen A flote Todas sus vulnerabilidades Todos sus defectos Y es cuando se sabe Que hay que trabajar más Y que hay que aprender Mucho más Porque se muestra Muy vulnerable Sobre todo En el aspecto defensivo Rodríguez Hablábamos de dar el salto En el combate estelar Lo mismo tendrá Que hacer esta noche David, el niño Rodríguez Se aspira A cosas grandes En el peso completo Porque hoy tiene una prueba En realidad En la persona De Marcus McGee Buen gancho de izquierda Su récord Nada impresionante Pero la forma En la cual Se desapoya Sobre el ring Y la mano derecha Que conecta tan sólidamente Si lo hace bien Ahí conectó sólido Con la derecha Al cuerpo David, el niño Rodríguez Y parece que la resintió McGee Si, esos golpes duelen Y son De alguien que tiene La mano pesada Y que pesa 242 libras Sabe conectar bien Al cuerpo Sabe meterle El peso al cuerpo Precisamente De esos golpes Atacando bien Siempre con el llave Y cuando ve la oportunidad Que su oponente Está cerca Con las manos arriba Lo golpea bien A los costados A punto de culminar Este que es El cuarto asalto La máxima distancia Que ha llegado Y recorrido David Rodríguez En su carrera Volvemos con más David Rodríguez Conoce el quinto asalto De un combate Como profesional 25 de sus 26 victorias Han llegado Por la vía del cloroformo Y solamente Un tal John Turlington Le había aguantado Cuatro rounds Pero Marcus McGee Es un hueso duro De roer Y de eso Se está dando cuenta David El niño Rodríguez Entrando en territorio Desconocido Aquí en las cruces Nuevo México Otro buen oponente Al que hizo trabajar Marcus McGee Es Yamil McClain Que nos senta Un campeonato interino El peso completo Lo hizo De hecho recorrer La distancia De la decisión De 10 episodios Así que Es un rival Difícil de roer Un hueso Difícil para cualquiera Y eso lo está demostrando Frente a David Rodríguez E incluso McGee Si se lo propone Puede aspirar a la victoria Sí definitivamente Es un peleador Que si sigue conectando Con la mano derecha Puede llegar a hacerle daño A David el niño Rodríguez Y Rodríguez Tiene que Encontrar la forma De trabajar un poco más Parece que está cayendo En un bache El niño de El Paso Texas Porque Le parece faltar Un poco de confianza Se está dando cuenta Que no todos los rivales Se caen Aunque ahí conecta Sólida con la combinación Muchos golpes De nuevo estrellándose En la defensa De Marcus McGee Aunque la izquierda Parece llegar a destino Con mucha frecuencia Al cuerpo Incluso ya abriendo la boca Y mostrando en su rostro Un tanto De falta De decisión De concentración Un tanto Un poco De desesperación Rodríguez Al ver que este oponente Ha recibido sus golpes Sus mejores golpes Porque le hago con todo Sobre todo abajo Alguna contra derecha Y izquierda También buenas arriba Y McGee Como si nada Sí Eso tiene que ser frustrante Pero David Rodríguez Ya parece haber encontrado Un poco mejor ritmo En este Quinto asalto Trabajando mejor Sólida a la derecha De nuevo De Marcus McGee Y en realidad La esquina Debería estar Diciéndole Y apuntando A sus defectos A estas alturas ¿No? A joven del paso Texas Sí Si tiene Buena esquina Por lo menos Si Louis Burke Y Summit Pace En su esquina Saben Indicarle que hacer Seguramente Él seguirá Esas instrucciones Pero también En ocasiones Los peleadores Con la desesperación Especialmente Como en su caso Los noqueadores De que el rival No cae Tienden un poco A caer En la frustración Y se pierden Por completo Dentro del ring Uy que buena derecha Ahí excelente movimiento Primero de Marcus McGee Para buscar el ángulo Y después conectaba En forma certera Con la derecha La izquierda De David Rodríguez Entra destino Los dos muestran estragos De lo que ha sido Una batalla Fuerte La izquierda De Rodríguez Haciendo mella En la humanidad Y también En el rostro De McGee Mientras que la derecha De McGee Ya dejó Muestras De su castigo Sobre el rostro De David Rodríguez Cuando llegamos Al final Del quinto asalto En solo boxeo Tecate No se vaya Que volvemos De regreso Al Dickinson Event Center En Las Cruces Nuevo México Solo boxeo Tecate Presenta el combate Entre David El niño Rodríguez Y Marcus McGee Está pactada A ocho vueltas Esta pelea En el Peso completo Se nos había indicado Que estaba pactada A diez vueltas Pero Ahora se Se nos dice Que Son ocho rounds No obstante Eso La hace más difícil Para el joven del paso Porque tiene entonces Que ser más dominante En el cierre Si sobre todo La necesidad de apretar Porque sabe que Algunos rounds Han sido Un tanto Cerrados Complicados Así que seguramente Saldrá a partir De este sexto capítulo A bregar un poco Con más actividad Sobre todo Parece que en esa pelea El que se decide Tomar la iniciativa Es el que domina Cuando McGee Decide soltar las manos Domina bien A Rodríguez Y viceversa Pero ambos Mostrando cierta cautela Pero que muestra Un poco más actividad Precisamente esa decisión Es McGee Perdón Rodríguez Si Rodríguez Ha sido mucho más activo Y esa podría marcar La diferencia mínima Que se vive Aquí en solo boxeo Tecate En este combate Semiestelar de la noche Porque McGee Ha sido efectivo Con su mano derecha Pero le ha faltado Utilizar el jab Utilizar la izquierda Para cualquier cosa Aparte de defenderse Ahora tirando Ahí ya Las llamadas maquinitas Rodríguez Intentando Hacer algo Cuando tiene a su rival En la estancia corta Precisamente Cuando él trabaja A lo largo Como cuando tira el jab Y el gancho De izquierda En forma larga Tanto el cuerpo Como la cabeza Cuando Rodríguez Hace bien las cosas Como que pareciera Si aprovecha Esa ventaja Que tiene en el alcance Es cuando puede Imponer mayor dominio Sobre su adversario Así es Es lo que tiene Que seguir haciendo David Rodríguez Ser activo Ser mucho más efectivo Con sus golpes Como lo es en esa ocasión Una combinación Arriba de tres golpes Y después abajo Con la izquierda Pero se nota cansado Y frustrado Si McGee Que ha podido Soportar todo Que es muy astuto Para bloquear golpes Para evitar Que le lleguen De lleno Lo ha hecho trabajar Lo ha hecho desesperarse Y por qué no también Cansarse Porque lo ha hecho fallar mucho Se dice que el golpe Que se falla Es el que más energía Te quita Vemos ya Como el pómulo izquierdo De David El niño Rodríguez Está a punto De estallar en sangre Un talloncito También además Que se vive Una irritación roja Pero nada de sangre Para ninguno De los dos Sigue haciendo daño Al rostro Marquez McGee Pero le ha faltado También a Marquez Esa decisión Si le ha faltado Mayor actividad Los rounds Cerrados O complicados Tal vez seguramente Se estarán yendo Para Rodríguez Porque es quien Busca más el combate Va hacia adelante Tira más golpes Aunque muchos Son bloqueados Por su oponente Pero por lo menos Es el que intenta más Por hacer la pelea Así es Una diferencia mayor La que se vive En cuanto a actividad Cuando nosotros Nos preparamos Para ir a una breve pausa Aquí en Solo Boxeo Tecate Por Tele Futura No se vaya Que volvemos con más Ahí tiene usted El rostro De Marquez McGee Está llevando A terreno Desconocido A David Rodríguez En este combate Pactado a ocho vueltas Desde las cruces Nuevo México Trabajando bien Con el jab Ahora David Rodríguez En la esquina Jay Díaz Le decía A Marquez McGee Quiero que trabajes La izquierda Y conecta Con la mano derecha Porque te estás Quedando corto Con el segundo puño Cuando tira la derecha Primero no hay problema Pero no me estás Combinando bien los golpes Y tiene toda la razón Si es lo que le ha faltado Ya conectado buenas derechas Aunque ya dejó de hacerlo Pero faltaba El movimiento con la izquierda Preparar aún más Esa derecha fuerte Aunque en ocasiones Pareció no necesitarlo Pero si Sobre todo en cuestión De actividad Como hemos venido mencionando Cuando ahora metía bien La cabeza Ahí con Cierta maña Lo hace de nueva cuenta McGee El referee Sin darse mucho cuenta Sin percatarse tanto de eso Porque lo hace muy bien Sigilosamente McGee Sigilosamente Palabra dominguera De mi compañero de transmisiones Ahmed Santos Amel Felicidades por Tu gran labor Este año 2007 Aquí Y los años anteriores En solo boxeo Tecat Un placer Compartir micrófonos Contigo Ahora nos toca Compartir micrófonos En la última cartelera Desde el 2007 Con David Rodríguez Y Márquez Magui Arriba del cuadrilátero Dos pesos completos Es raro Verse un peleador latino Con talento Como lo es David Rodríguez En la división De los pesados Pero le falta trabajo Si le falta más trabajo Precisamente me leíste La mente iba a decir Que hay prospectos Interesantes En peso completo Dos en especial Como hispanos O como mexicanos En esta división Que son David Rodríguez Y Cris Arriola Cris Arriola Parecería estar más trabajado Más listo ya Para las peleas fuertes Que David Rodríguez Y también vaya La felicitación Para ti Por un gran año 2007 Y bueno Por la labor Que vienes haciendo Por 7 años Pero este año Espectacular Para el boxeo Ha sido parte También de ellos Un saludo Un abrazo Para ti Todo el equipo De solo boxeo Tecate Y también para Nuestro amigo Y compañero Ricardo Celis Así es El famoso Ricky Que nos estará viendo Allá en la Florida En esta La última cartelera Desde 2007 Trabajando bien Al cuerpo El niño Con una mano derecha Pero A los dos Se les está acabando El gas Está bien que esté Cara la gasolina Pero Van a tener que sacar Lo mejor En el octavo round Hay un buen óperger Por parte del niño Rodríguez Trabajando bien A ambas manos En el cierre Del séptimo round Si obviamente Ya no lucen Como en los primeros capítulos Ambos muy disminuidos Si de por si No muestran Gran rapidez Este séptimo episodio Ya se ven Ya un tanto Más lentos Pero Sigue la misma tónica Rodríguez Yéndose al frente Intentando un poco más Magui Aunque ya muestra Más actividad Que en los rounds Anteriores No parece ser suficiente Para por lo menos Robarle los rounds A Rodríguez Que encierra bien fuerte Así es A punto de culminar Este penúltimo round Del combate Que está pactado A ocho vueltas En solo boxeo Tecate Regresamos Con la culminación Del duelo Rodríguez-Magui Cerrando fuerte Rodríguez El séptimo episodio Y así seguramente Ambos intentarán Cerrar fuerte Porque estamos En el octavo Y último capítulo Primera vez en la carrera De Rodríguez Que llega A estas instancias Ahí lo tiene usted David El Niño Rodríguez En terreno desconocido Ante Marcus McGee Que ha enfrentado A peleadores De la talla De Sultan Y Brahimov Jamil McRain Y Michael Grant Y ahora veremos A qué nivel Está David Rodríguez Pero se nota Que tiene que trabajar Arduamente En el gimnasio Porque Imagínate Si la pelea Fuera pactada A diez vueltas O a doce Entonces Creo que le faltaría Gasolina A un A este peleador David Rodríguez Que ha salido Eso sí Decidido a darlo Todo en este octavo round Y vaya No es un novato Ya tiene Veintiséis combates Como profesional Este es el número Veintisiete Así que seguramente Tendrá que trabajar más Y también es importante Para la gente Que lo cuida Enfrentar a este tipo De oponentes Enfrentar a gente Que le hará aprender A gente que hará decir O hará medir En qué nivel está Para poderlo trabajar Un poquito más A saber cuándo Es la oportunidad Ya de buscar Una buena pelea Sí definitivamente Hoy se demostró Que no está Al nivel De los peleadores Grandes De esta división Completa Ni mucho menos Al de Chris Arreola Que también está Dando de mucho De qué hablar El peso completo Pero ahí conecta Bien con la izquierda Aunque recibe La derecha De Marcus McGee Y la cuestión es esta Que ante McGee Podría recibir Ese puño Y seguir al frente Pero ante un peleador De pegada Como lo son los grandes La división Peso completo No sería tan fácil Sí, son peligrosos Así que deberá De corregir Ese efecto Seguramente al ver Posteriormente El video de esta pelea Sabrá que esa derecha La estuvo entrando Constantemente Y hay que trabajar Para ello Cubrirla más Con su mano izquierda Y también con su hombro Las palabras de Amet Santos Un experto El pugilismo Tanto abajo Como arriba del ring Ahí entra con la cabeza Nuevamente Marcus McGee Ya se lo había advertido Lorenzo Saiz Bueno, uppercut ahí Y eso es lo bueno Que hizo David Rodríguez Sabe que entra con la cabeza Hacia abajo Marcus McGee Conecta el uppercut Sí, inteligentemente Se le pone en modo Su rival agachado Ese es el mejor golpe Para levantarle Para conectar Cuando ahora sí se ve Bueno, no hay Cuatro Y está en problemas David, el niño Rodríguez Esas manos Las resintió En este cierre Del octavo asalto 40 segundos Pero como dice Ricardo Celis Esos fueron unos sacamocos De los que no puede Darse el lujo De recibir cuatro al hilo Sin respuesta Aunque valientemente Responde Rodríguez Le picaron el orgullo Le picaron la cresta Y ahí está respondiendo Yendo hacia enfrente Intentando liquidar a McGee Quien ahora suelta De nueva cuenta El protector bucal Le pasó en varios rounds Anteriores Y dice Lorenzo Saiz Vamos a tener que seguir así Porque queda poco tiempo Cuando responde nuevamente Con la derecha Una excelente combinación De Marcus McGee Y el reloj Va a ser el mejor amigo De David Rodríguez En este octavo y último round Aquí en Solo Boxeo Tecate Al Toma y Daca Se agarraron estos dos peleadores En el peso completo Y Marcus McGee Si que fue un hueso duro De Roer En contra de David El niño Rodríguez Y aparte de eso Una buena prueba Que indicarán Que nivel está Y también que le enseñará Mucho pero mucho En su carrera Más que tal vez En los 26 combates anteriores Así es que nosotros Vamos a tomar un breve descanso Aquí en Solo Boxeo Tecate Regresamos con el veredicto De los jueces Aquí en Solo Boxeo Como también El duelo Entre el debutante Sammy D. Pace Y Benito Juárez En la casa de los campeones Solo Boxeo Tecate por Telefutura Todo el mundo En el Dickerson Event Center Atento a la decisión Desde las cruces Nuevo México Para el combate Entre David El niño Rodríguez Y Marcus McGee Pero que susto Le sacó McGee A Rodríguez Con esa combinación En el octavo y último round Se decidió soltar las manos Y vaya que Le metió Varias y muy fuertes A Rodríguez Que en retrocedida Con las manos abajo Indefenso Le llegó a lastimar McGee Aunque respondió valentemente Rodríguez Vamos ahora Con la voz del boxeo Lupe Contreras Con el veredicto De los jueces Damas y caballeros Después de ocho asaltos Los jueces Tellez y Pérez Entregan tarjetas Idénticas De 77 a 75 Ladies and gentlemen After eight rounds Judges Tellez And Pérez Scored about Identically At 77 to 75 Y la juez López Anotó 79 a 73 For the winner By way of unanimous Decision Para el ganador Por decisión Unánime David Niño Rodríguez Me parece una decisión Justa Aunque vaya Que susto Le sacó Márquez McGee En ese octavo round Si una pelea En la que aprenderá Como decíamos Rodríguez Una pelea Que le dejará Mucho Para su legado Vamos ahora A una pausa Pero lo invitamos Para que continúe Porque regresaré